¿Cómo analizar la situación de la juventud en Paraguay? ¿Hacia dónde va? Yo creo que está en algunos sentidos un poco desorientada por la falta de empleo, pero también por los problemas de la falta de ejemplos, por la corrupción. Y el hecho de hacer dinero fácil es una tentación muy grande, ¿verdad? Entonces, realmente que se hable de esos valores como la integridad, es muy importante. Yo encuentro mucha desesperanza en los jóvenes. Por lo pronto, unos estudios que les esfuerzan mucho y les sienten que les sirven de muy poco. Y además que más dándose estudiando, luego hay tantos profesionales que no tienen trabajo. Por eso me parece que tiene tanto éxito esta visita tipo esperanza como esta del Papa. A propósito de lo que dice el Papa, cuando habla de la cultura del descarte, y justamente ubica en esa cultura del descarte, lamentablemente, a los jóvenes por un lado y a los ancianos por el otro, los dos extremos de la vida, dice él. ¿Les parece bien que recordemos lo que sucedía en Río de Janeiro, el famoso Hagan Lío? Vamos a recordarlo. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. En este momento, esta civilización mundial se pasó de rosca. Se pasó de rosca. Porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero, que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida, que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los ancianos, por supuesto. Porque uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida. Es decir, no se cuida a los ancianos. Pero también esta eutanasia cultural. No se los deja hablar, no se los deja actuar. Exclusión de los jóvenes. El porcentaje que hay de jóvenes sin trabajo, sin desempleo, es muy alto. Y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro. Entonces, los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, a luchar por esos valores. Y los viejos abran la boca, los ancianos abran la boca y enséñennos, transmítanos la sabiduría de los pueblos. Sepan que en este momento, ustedes, los jóvenes y los ancianos, están condenados al mismo destino, exclusión. No se dejen excluir. ¿Está claro? Por eso creo que tienen que trabajar. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida. Métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón. Se metió. No balconeen la vida. Métanse en ella como hizo Jesús. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patinen adelante. Construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. Jueguenla adelante siempre.